Vida, que es lo que me pasa esta tarde Te miro y es como la primera vez Que pasa pues, que pasa pues, que pasa pues Ahí llegó esa No quisiera hablarte Que pasa pues No sé, mutas que Es la frase amorosa que nunca cambias más No cambias más Lo cantaba ella, ¿te acordás? Sí Y no lo está cantando No Nunca más La que siempre me está inquietando No cambias más Yo tengo pruebas Siempre me atormentarás Con promesas Sí, cuántas promesas, ¿eh? Pareces el viento que trae violines y rosas Caramelos Ya no vienes más De rosas y violines Esta tarde no quiero que me hables Porque tan solo lo siento en mi alma Cuando me trae el amor de verdad No cuando mientes y luego se verá Yo pensé que se verá Yo pensé que se iba ¡Va! Una sola palabra Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, 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 parole Parole, tan solo paroles ¡Ay, entre los dos! ¡Bienvenida, Nucci! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Ay, amores de mi alma! Lo que soñaba este momento No, no, les juro Sí, claro Les juro que tuve muchos momentos En que, es más, era como el futuro Dije, voy a volver ¡Ay, claro! Y acá estás, y acá estás, mi vida Los que no conocen a Nucci Porque han estado en otras radios Nucci ha estado muchísimos años con nosotros Nosotros somos un equipo que va a donde vamos Terminamos encontrándonos todos De a poquito vamos a engañar No podemos subsistir sin parte del cuerpo Claro Entonces volvemos a armar el cuerpo de a poquito Y, bueno, Nucci es una parte fundamental La parte de la cabeza culta es La parte culta porque ella sabe mucho de arte Es una artista plástica Gran artista plástica de la Argentina Y trata de llevarnos el arte A los que no entendemos tanto de arte Y para eso ha venido Nos ha acompañado durante mucho tiempo en las radios Acompañándonos, contándonos historias Hoy vino con todo, ¿eh? ¿Esto qué es? Esos son unas masitas húngaras Que se llaman Que significa cuernos de nuez ¡Qué ricos los cuernos! ¡Qué ricos! Yo me metí unos cuernos mal Ah, yo me metí dos cuernos No, no, pero mal me metí los cuernos Y también les traje parte de mi huerta Les traje una plantita de arvejas a cada uno Ay, bueno, ¿qué necesita la arveja? Es muy parecida al tomate que vos tenés en tu... Bien, tengo varios O sea, lo único... Bueno, el tomate... ¿Te tengo que poner palo? Una guía Siempre una guía Y van a dar unas arvejas riquísimas, sanitas, para una sopita Mucho tierra Nushi, si ustedes la siguen en las redes que es arroba Nushi Muntavski Con B larga Muntavski, Muntavski, con doble A Siempre tiene una huerta espectacular porque vive en el campo Y siempre se hace algunas comiditas con lo que saca del suelo Es que en realidad... No como la gunda Ella lo crece en el suelo Claro, no, no es que crece de la tierra No es que la ensucia la comida Son todas tus amigas No es que ensucia la comida, vos la agarrás de la tierra Igual como decía el otro día Sandra Sandra Mianovic en tu programa ¿Quién no levanta algo del piso y lo vuelve a poner? En la casa, en la casa sí No es el mejor ejemplo, pero tampoco va Sí, me encanta cocinar con la huerta porque es muy generosa la tierra Entonces pones algo y crece La Argentina, país generoso Es, ¿qué nos trajiste hoy, Nushi Muntavski? O querés hablar porque digo, capaz que no tenemos tanto tiempo para desarrollar Vamos a tener seis minutos Vos pensá lo que querés, querés contarnos un poco de tu vida Querés adentrarnos en el arte Viste que la radio es lo que uno propone en la cabeza Pero después lo que va saliendo Bueno, uno, quería decir que el arte Como todas las disciplinas artísticas y todo lo demás También sufrió un momento con todas estas pandemias Primera ola, segunda ola, tercera ola De entrada, el año pasado se cerraron museos, galerías, ferias Ferias donde es donde uno vende la galería O sea, toda la economía del mundo artístico mundial Fue como, cerró Metropolitan, cerró MoMA, cerró Malva Tenés razón, nunca lo pensamos Claro, claro Digamos, en un momento era Tenías una muestra para ser suspendida Hasta más, bueno, para el año que viene Ahora este año, no, para el otro O sea, toda esa situación Hay que ver dónde se podía cada artista Meter, porque hay artistas que han vendido también mucho Exacto Lo que pasa, por suerte, porque este país es generoso Y es medio como lo estamos con Alhambra Entre la crisis Latinoamérica Hay algo como que se reinventa más fácil quizás que otros países Porque estamos acostumbrados a batallar Con las peores cosas Exactamente Entonces, por un lado, se empezaron a reinventar cosas que Al principio era como visitas virtuales al museo Un plomazo Horrible Un plomazo Un plomazo Menos mal alguien que lo dice Que está bien No, estoy mirando No, una visita La Mona Lisa, no veo bien Pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Pero también llega un punto donde antes nada Entrá, termina Viste, agarrás como el mouse y empezás a ver Con él te hizo mucho streaming con nada, se llamaba la obra Nada Hizo una obra de teatro muy corta Es muy linda Muy corta, muy linda Pero nada, no había mucho Bueno, por algo también sale este artista italiano Que dice que tiene una obra invisible Digamos, hay algo Es verdad que vendió una obra de 18 mil dólares La vendió muy bien Más de una vendió invisible Una creo que se la robaron Bueno, pero digo Esos gestos Mágicos, extraños Rarísimos Ridículos También acompañan algo que es extraño Rarísimo Que nunca nadie imaginaba Y de alguna forma son válidos Pero bueno Lo que sí hoy Y hubo Es mucha producción Mucho artista Mucho haciendo cosas Por suerte Porque se quedaron en las casas Se tuvieron que quedar en los talleres En sus casas Pero el artista normalmente está Se queda en la casa O sea, es como el escritor No es como los actores O que tenés que tener como un entorno El cine, el equipo O sea, el artista es un poco más solitario Salvo, bueno Como esas obras gigantes Que yo hago Que necesitas un equipo Un arquitecto Ta, 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 ta ¿Alguna vez les digo No dejen de ir a ver las cosas que hace Nushi Muntamsky porque son la mujer, esa mujer ¿cómo se llama la mujer? Los viajes de Nushi Es ella misma tirada en el piso de 14 metros una mujer que la tenías en tu casa yo me acuerdo Ahora la tengo toda desmembrada Esa es ella misma Bueno, la vamos a tener que volver a juntar Yo creo que sí, pero bueno, forma parte también de la locura de lo que está pasando pero está todo medio raro por otro lado, las redes se han encargado de ser como voceros un poco de lo que yo hacía con ustedes que es contar qué pasa entonces van todos con el celular muestran las muestras que en un punto es lindo y no agradece determinados gestos pero en un punto es como se te mueve mucho la mano no veo un carajo o sea, es como medio forzado también yo creo que se está encontrando de a poco un camino y en realidad más que hablar hoy de arte que sí, me encantaría En un ratito, porque ahora mientras hablamos, tenemos un ratito más viene la cumbia y después de la cumbia cerramos con un... Amo, nos tomamos un drink con arte Ay, qué rico y aparte... Amigos, amigos y aparte también quería decirles que los amo y que los escuche mucho esta época y que gracias a ustedes realmente voy a decir algo que suena raro pero sobreviví con el amor de ustedes y que aparte nada que me hacen reír y me hacen pensar y los amo mucho Ay, nuestra Nushy Muntamski de toda la vida nosotros te amamos con el corazón hicimos muchos programas pensando en vos dedicados a vos también sé que han contado algunas anécdotas contamos muchas anécdotas tuyas porque bueno porque sos parte de nuestra familia vemos algo relacionado con alguna anécdota tuya y bueno vemos una ruta hoy que hablamos de ruta hablamos de la ruta en la ruta estás vos claro estás tirada en el piso bailando desnuda con mucha dignidad digna siempre dignity vos siempre dignity la contaron rara porque yo en un momento me había descompuesto un poco veníamos de un cumpleaños tuyo si, era una fiesta en mi casa con el casting que había porque eso no cuenta el casting no vamos a hablar gente que ya no está en este planeta tampoco gente que ha fallecido no me acuerdo de todos no, no, pero había interesantes no, pero había muchos había bastantes había fauna bueno, contalo vos entonces en realidad salíamos de una fiesta muy que empezó como siempre empezó muy temprano y terminó muy tarde ya había tragos como de colores había cosas que no se hacen eso fue lo que nos hizo mal era una barra rara era una barra rara no era para nosotros no, y también hay que saber en un momento de la fiesta decir no, yo voy a seguir tomando lo mismo y yo no vi esa actitud en vos vos dijiste que color que color me acuerdo yo me acuerdo te acercaste y me dijiste no tomes esto no tomes esto yo dije bueno le dicen y eso que de colores ay que rico y que y aquello era una mezcla muy fuerte si, si, si ay estaba Gisburg mira no, te digo hay muchísima gente hay muchísima gente hace muchos años en un momento el santo porque hay que decirlo el santo de Galende yo te llevo estaba con mis perrecas mi amor se llamaba y bueno yo te llevo y en el momento de la ruta le dije no me estoy sintiendo para un momento aparte yo dije para porque mi amor quiere hacer pichicacona y mamá quiere vomitar pero un rato vomito y seguimos bueno dale la cuestión es sin querer me mancho entonces cuando Galende se ha vuelto yo estaba de noda me había sacado y yo estaba bailando porque justo pasaba un tema de Madonna ¿quién no baila Madonna? no es necesario bailar en la 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 ruta mientras la bocina la bocina y según Galende pasaban todos los que venían de la ruta porque yo yo me acuerdo él dice que veía venir a todos me acuerdo que venía Mariana Brisky con el marido y él decía que venían ellos y él les hacía señas para que nadie paraba no porque pensaba que seguía la joda tocaban la bocina y cuando seguimos yo me acuerdo chicos que fiestas divertidas que hemos hecho hay que seguir haciendo fiestas y seguimos con la señora Nushi Muntamsky que antes bueno era muy poquito el tiempo y teníamos que presentarle todo lo demás y ahora vamos a hablar de la inquisición agarrate porque hoy vas a aprender bien de qué se trata agarrate Catalina inquisición que cuando me pensé ya que era una hoja no 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 háblele al micrófono señora porque usted tiene la voz porque yo le hago mira te voy a pasar algunas imágenes nomás ahora es la parte en que nosotros miramos y ustedes no saben lo que estamos viendo no pero eso se puede ver uy que fuerte ay no no quiero ver esto sos una hija de puta no 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 a ver voy a hacer una pequeña introducción mira Humberto a ver no 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 es muy fuerte les voy a ser sincera hablale al micro la inquisición aparece por un comentario que una vez el árabe hizo sobre Galileo Galilei y Copérnico ¿se acuerdan? bueno hace un tiempo y yo dije sí la inquisición lo mandó a matar justamente por ideas raras que era que ah Galileo Galilei porque tenía ideas raras como que el mundo era distinto de lo que todo el mundo creía que el mundo no era Dios mátenlo que era que pensaba Galileo Galilei que girábamos que los planetas giraban alrededor del sol una locura una locura bueno si ahora hay terraplanista que podemos por eso te digo una locura pero al tipo por esas ideas novedosas en su momento lo mandaron a matar en realidad vamos a ir un poquito atrás porque porque empecé a pensar en porque dije ¿qué hago en la radio? ¿qué hablo? voy a hablar de vuelta de la muestra del artista dije no tenía ganas de volver atrás porque vieron que atrás es donde también cuando uno tiene memoria empieza a entender cómo funcionan otras cosas en el presente entonces dije ¿qué pasa? ¿qué pasa en la edad media? ¿por qué la inquisición? ¿por qué esa persecución que básicamente era homosexuales mujeres e infieles no hombres infieles porque los hombres estaban permitidos las mujeres no mujeres infieles homosexuales que eran infieles y sobre todo que por eso también me inspira este programa lo que más perseguía la inquisición era al pueblo que ahora pasa lo mismo el negro que se divierte lo populista claro sí aparte aquel que es lo denominado populista exacto que siempre está como mal visto hay algo de ay me molesta la cumbia del que escucha al lado el chelchori planero bueno me molesta que sean muchos y le molesta le molesta que sean muchos me parece que se expresen y también exacto que se expresen que bailen porque empezaron en un momento los que más tenían plata imagínense que la edad media duró mil años o sea que tal desde el 500 hasta 1500 o sea cuando cae el imperio romano nace la edad media hasta hay como teorías desde los reyes de España o sea el descubrimiento de América o la invención de la imprenta Gutenberg o sea donde se empieza a transmitir las cosas y la gente empieza ya no es tan bruta ya empezás a poder tener acceso a la cultura a la educación exacto y de una manera extraña también la iglesia era la que tenía como el poder de la que te decía que tenías que pensar exacto la cultura o sea y la inquisición aparece básicamente no solo por un tema de represión sino de control control del pensamiento control de lo que puede pasar o no los artistas porque había artistas de hecho miren esto son dos artistas mujeres del siglo XII ¿mujeres? ser artista y mujer mira vos lo que pintió un mandala gordo ese mandala eran mujeres que esa mujer que es genial retrataba orgasmos femeninos claro son unas piernas ahí abiertas entonces imagínense hasta donde también la represión genera también más libertad y más buscar tatatata lo que también quería rescatar es que en el medio de todo este quilombo que surgen las primeras universidades por ejemplo universidad de filosofía universidad del o sea en el medio de una persecución espantosa de no podés gozar por ejemplo no se podía gozar ¿por qué? porque porque Dios te va a castigar si gozas solo podías tener sexo para tener hijos y imagínense pasaban los feudales en los carromatos y veían a los pueblos tipo a la mierda y una de las imágenes que tenés por ejemplo las mujeres cuando engordaban le ponían una cosa en la boca para que no coman ay chicos en serio yo pensé que era nada más que la publicidad nos había llevado a ese lugar de odiar ¿por qué a las mujeres y no a los hombres? ¿por qué las mujeres no podían engordar? porque las mujeres empecemos desde la Biblia en adelante los santos evangelios el testamento el antiguo el moderno las mujeres siempre fueron un estorbo dicho por San Agustín dicho por todos los que después decimos que los grandes sabios las mujeres son solo están concebidas para tener hijos punto lavar ay mirá este mirá este elemento perdóname estoy mirando estos elementos que me diste de tortura y castigo mirá esto te gustaría vos Humberto perdón después devolvémelo porque lo estoy mirando ya me lo robó ya me lo sacó esto era para que no comieran las mujeres exacto es una no es tremenda la foto después ya se los voy a mostrar este lo tengo este bueno por supuesto ¿qué trajo en la Inquisición? un montón de hijos hijos que significa el sadomasoquismo las ataduras de hecho hay artistas contemporáneos soy Guido Iñati Guido divino con sus ataduras Hernán Marina con toda su serie alemana de tortura digamos nace también o sea una movida artística muy interesante o sea una movida también de las ropas de las cosas rarísimo a mí lo que me interesa también es retomar un poco la idea de la edad media como una edad donde pasa de todo chicos y pasa cosas muy buenas a pesar de todo es magia todo es qué sé yo viene la lluvia y es Dios no se está castigando y cuando cumplen por ejemplo cuando entran en el año 10 después de Cristo pasa lo mismo que cuando que era el año 1000 pasó lo mismo que acá se acuerdan en el 2000 que decían apaguen las computadoras todo y dos cacas y dos cacas exacto me da mucha impresión ver esto y después aparecía la idea de que vuelve el comunismo bueno ahí pasaba lo mismo que el cometa Halley que ibas del castigo de Dios y qué sé yo pero siempre era Dios el que nos iba a castigar siempre y todos los artistas que a diferencia del renacimiento que aparece justamente a partir del 1500 todos los artistas eran anónimos ¿por qué? porque en realidad pintaban en nombre del Señor no había estrellato no había nombre si bien estaba Giotto estaba todavía estaba Donatello Donatello que se lo dice que en realidad es renacentista pero es de lo que se llama la edad media tardía son solamente imágenes religiosas pero lo que hacían los artistas que decían está bien claro yo te pinto todo lo que vos me estás pidiendo para la iglesia pero ahora me voy a pintar algo que a mí me guste ¿dónde estaba ese material? de manera oculta atrás de un de un angelito de un angelito atrás había como un demonio atrás había un demonio que era genial yo me estoy pensando en la época de los milicos cuando que uno hacía radio o los grandes o nuestros músicos que hacían canciones decían las cosas detrás ocultando claro detrás de lo que mostraba de lo que se muestra es que de hecho la dictadura como los grandes los represores represores toman de la inquisición y de la edad media un montón o sea de hecho que también es muy loco el aislamiento que hoy es como casi corriente es la primer tortura que se o sea es aislarte ponerte en un cuarto y te quedas solo te enloqueces por eso también entiendo que la gente sale como ese señor que rompió el auto o sea que en un momento nos ponemos nerviosos pero digamos pero como decís obviamente en la dictadura se mostró mucho canciones bueno virus virus que hablaba de la putez y la luna de miel en sus manos hablaba de una masturbación de los putos pero ni se enteraban o sea también ella sabe mucho de todo eso porque estuvo casada con un virus muchos años si tengo una hija una hija de un virus tengo una hija mi amor hermosa que te manda un beso enorme un beso bianca preciosa este y digamos a mi me interesa desarrollar un poco esto porque acá pasó de todo y como bien dijo la negra en el fondo de esta gran represión pasaba de todo pasaba de todo sexualmente pasaba de todo buscando eso en el universo porque también ya en un momento la gente no se creía más que todo era de Dios o sea había la necesidad empezar a desconfiar empezar a desconfiar una cosa es que exista la magia y otra cosa es que todo está en la buena de Dios y que Dios me va a castigar en manos de Dios y de hecho hoy día la iglesia salvo en este país en Chile la verdad en Italia y en España está en una decadencia inmensa o sea uno dice el poder del Papa si el Papa ya no nos gusta tanto estamos muy porque se hizo también muy populista el Papa el Papa peronista no lo queremos no lo queremos al Papa peronista como no lo quieren pero también la religión sigue mandando en algunos lugares o determinadas religiones no sé si tanto la católica quiénes son los que manejan los países por supuesto pero hoy para mí hay mucho ni hablar justamente hablando de la caída de los imperios el imperio romano cae el imperio romano occidente cuando en 1500 cae el imperio romano de oriente ahí se crea el pueblo musulmán ahí los árabes aparecen que ya venían tiquitiqui tiquitiqui imagínense que también me encanta esa diferencia porque el imperio romano occidente es los cultivos la cosa la catarata el sistema de riego y el de oriente es las joyas los terciopelos los mosaicos las especies comer bien la danza de los o sea claro placer todo es placer en oriente que también es muy raro porque hoy decís árabe y te dicen no los árabes viven en el desierto si mi amor pero mamona la mamona con unos terciopelos y unas telas digamos a mi me tengo ganas de investigar y seguir buscando eso y en el medio de esta charla quería contarles que cada época tiene un aroma aromas aromas voy a hacer un programa y en la edad media que justamente surgen los primeros perfumes obviamente en Egipto ya había perfume siempre siempre orientados adelantados 6.000 años 5.000 años antes de Cristo pues todo parece que empieza con Cristo pero en la edad media en el 1200 aparece el primer perfume un perfume que se llama agua de Hungría porque es de una princesa húngara se llamaba Isabel y ese perfume es primero te voy a dar un regalito ¿puedo? sí, dale yo te hablo así ya sé te estoy hablando mal sí ahora ya voy a aprender estoy oxidada mirá sí esto ¿dónde lo dejaste? agarrá por ahí esto por un lado vamos todo acá wow, qué pesado bueno, que tenés de todo qué lindo y perdón perdón ay, qué caja preciosa bueno es una caja preciosa con un moño divino bueno una caja de madera esto también uy, amo ay, amo todas estas cosas bueno, esto lo mandó como me gusta esto Dalitan que es una empresa de aromaterapia súper seria en el país Liliana ay, qué genial ay, qué rico todo y el jabón bueno, todo es genial y ahí tenés una esencia de romero porque este agua de Hungría ahí te traje porque a veces me decís que hay mal olor acá entonces sí qué rico qué es esto por favor de limón bueno esto es después miren esa empresa suiza que se llama limpia todo bueno después de esa empresa suiza esta es la mejor empresa de aromaterapia del país y bueno cómo se llaman Dalitan ese romero se los traje porque cuando lo huelan van a oler lo que olía la edad media apá la edad media olía a romero sí porque se usaba tanto para limpiar como para sahumar los espacios de los malos espíritus y la una princesa húngara que es la que manda hacer este agua de Hungría ay, qué rico amo el romero la hace con romero y agua ardiente y se lo toman no se lo colocan se lo ponen ahora esos aceites que tienen son esenciales los pueden poner directamente en una bañera en el cuerpo lo podés poner pero tenés que usar como un aceite vehicular se llama después les voy a traer ¿esto para qué? si te pones acá es un hornito el aceitito con agua te tocó hornito todo me gusta todo me gusta esa es Liliana no, no, no me adoro adoré, adoré bueno y el romero para cerrar un poquito en la edad media para volver un poco a lo contemporáneo es el romero tiene una virtud que es rejuvenece limpia por eso también se hizo tan famoso romero en esa época porque la princesa tenía 70 años pero aparecía de 30 ah que divina como le va a gustar a las chicas vamos a ponernos mucho romero yo en los pechos la planta de romero la planta de romero te sirve porque uno tiene romero en la casa es algo que crece mucho en las casas ¿qué se hace con ese romero aparte de ponérselo a las papas y al pollo? lo podés poner en el baño directamente en el agua del baño en el agua un baño de inmersión lo pones un buen ratón y si lo haces hervir por ejemplo en cosas no te aromatiza no también tiene un montón de propiedades la vez que vuelva tengo un regalo súper lindo para los dos que es un catálogo así de grande de plantas aromáticas chamánicas para que sepan todos los poderes de todos los perfumes que nos van a ir mandando cada vez que venga tomás te devuelvo las máscaras para que no coma la gorda pero te quedaste con una dame no te quedaste con la manija esa que se enganchaba ¿dónde está? no esa te la dio Humberto no la guardé yo la guardé pero porque en realidad ¿por qué guardaste eso? no me la agarré ¿por qué guardaste eso? la manija no era que quedaba enganchada la que te di que era como un serruchito que te agarraba si esta quedó acá no no Humberto no te lo lleves a tu casa no 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 devuelve todo dale no 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 está bien te la presto hasta la semana bueno gracias Nushi Muntanti lindo todo lo que nos trajiste ay que rico está lleno de romero y de ricos olores gracias a vos ay esta canción para que se acuerde de su matrimonio el mismo demonio el mismo demonio era eso Nushi Muntanti que estaba con nosotros un ratito y será Virgo